Queridos amigos y espectadores de todo el mundo, ¿Feliz buen día? ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Confío en que todos gozaréis de perfecta salud. Analicemos rápidamente este fabuloso modelo. Su nombre es Jessica Pauletto. Es una modelo brasileña con curvas de talla grande. Promotora de marcas, activista del amor propio y la confianza en el cuerpo, creadora de contenidos digitales, sensación de Instagram, YouTuber, TikToker e influenciadora de las redes sociales. Nació el 19 de abril de 1990. Su nacimiento tuvo lugar en Río Grande do Sul, Bento González, Brasil. Tiene un signo astrológico de Aries. La residencia actual de Jessica es la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. Es promotora de la marca Arezzo. Su ascendencia es italiana mientras que su origen étnico es blanco. Modelo Way, gestión de modelos prime y ANC. La gestión de modelos la representa. Su padre era industrial mientras que su madre era ama de casa. Debutó en la escuela de modelos de Dilsenstein, luego se unió a la agencia Marilyn en Sao Paulo alrededor de 2004 y en poco tiempo se convirtió en la modelo más buscada de Brasil. Jessica participó en la Semana de la Moda de Sao Paulo en enero de 2005 y ganó la primera edición del concurso Dream Team como mejor cara revelación. Luego apareció en la temporada de invierno de 2005 de la Semana de la Moda de Río y fue elegida mejor modelo. Jessica desfila para decenas de firmas de moda. Entre ellos se encuentran a Edisa, Triton, Giseye Nasser, Amapo, Estella McCartney, Siaz y Chen, Christian Lacroix, Emanuel Ungaro, Marc Jacobs, Anna Sui, Estée Lauder, Max Mara, Moschino, Neyman Marcus, Nina Ricci, Prada, Roberto Kevalli. Siaz y Chen. Salvatore Feregamou, Valentino, Victoria Rolf, Versace, Yves Saint Laurent, Zara, Yves Saint Laurent, Etro, Valentino, Salvatore Feregamou, Giade, Giambetiste Bali, Hermès, Dragon Bone, Bulgari, Richie Richie y varios más. Los créditos de sus campañas publicitarias son María Bonita, Arezzo, Triton, Videbula, Lucy in the Sky, Saad, Iseten, L'Oreal Japan, Gucci Cruise, Oscar de la Renta, Dolce & Guevane Animelier, Descuarez Superíndice 2, Malvery, DKNY, Carlos Miele. Versace Americana Manhasset, Valenciaga, Chanel, Dior, Lambin, The Gap, Ports 1961, Tommy Hilfiger, Yves Saint Laurent, Sprit, Liz Claborn, Calvin Klein, Nicole Fary, Devers, Zach Possen, Rimmel, Tatres Japan, La Perla, Blue Marine, Sportmax, Uniqlo U, Rochas, Sassy Videy y otros. Ha posado para los siguientes fotógrafos brasileños, André Chiliró, Cristiano Pio de Almeida, Jack Dequecker, Marcelo Nunes y Miró. Jessica ha aparecido en numerosas editoriales y portadas de revistas como Vogue Brasileña, Tim Vogue, Elle Argentina, Elle Gel, Glamour Italia, Marie Claire, Revistas Simples, SPF W Review, Flair, Fashion, Número, L Oficiel, W, Das Dick Enfused, Ide y Team Style and Design, Muse, Buffalo, Purple, Manifest, Porter, Bump, Descene, Pop, Diez Magazine, Rousse, Zoo, Elur, Garage, Glass, Gelour y otros. Tiene estas descripciones, sus seguidores de Instagram son alrededor de 10,3 mil. Tiene un patrimonio neto de alrededor de 3,1 millones de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, las campañas publicitarias y el respaldo de marcas. Características del cuerpo, su color de cabello es castaño y el color de sus ojos es azul. Mide 5 pies y 10 pulgadas de alto y pesa 71 kilogramos. La forma de su cuerpo es curvilínea y delgada. Las siguientes son las divisiones de su cuerpo, tamaño de busto 35 pulgadas. Tamaño de cintura 26 pulgadas y tamaño de cadera 37 pulgadas. Su talla de zapatos es 9 US mientras que su vestido es 12 US. Estado civil soltero. No olvides suscribirte, compartir, dar me gusta y comentar. Haznos un favor y activa la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se suba otro vídeo. Gracias.